Este es quizá el punto más importante dentro del desarrollo Android, así que presta mucha atención y quédate con todo lo que te voy a contar hoy. Muy buenas del experto, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el curso de Android desde cero? Espero que hayas seguido al día hasta aquí porque la clase de hoy es muy importante, es la primera vez en la que vamos a empezar a tocar cosas, a entender cómo funciona todo el SDK y el framework de Android y es una clase vital para que puedas seguir avanzando. Hoy vamos a hablar de las Activities. Las Activities vendrían a ser cada una de las pantallas de nuestra aplicación. Con Activities definimos un punto de entrada de esa aplicación y aquí podemos indicar qué queremos que se muestre en esa pantalla y luego cómo interactuamos con cada uno de los elementos de la pantalla. Este es quizá el punto más importante dentro del desarrollo Android, así que presta mucha atención y quédate con todo lo que te voy a contar hoy. Ya te he contado qué es una Activity, no nos vamos a meter mucho más a fondo porque lo vas a entender perfectamente con los ejemplos y lo siguiente que te quiero enseñar es cuáles son cada una de las partes de la Activity. Luego vamos a modificar un poco el texto que teníamos hasta ahora para que veas qué sencillo es empezar a tocar cosas dentro de las Activities. Y por último lo que vamos a ver es qué es el ciclo de vida de la Activity, cuáles son los pasos más importantes dentro de ese ciclo de vida, qué significa cada uno y vamos a ver cómo pasamos por cada uno de ellos con un pequeño ejemplo. Así que si estás listo, estás lista, empezamos. Si recuerdas, esto es lo que teníamos hasta ahora. Cuando creamos el proyecto se nos creó una Activity que por defecto la llamó MainActivity. Esta Activity es la representación de la pantalla que tenemos ahora mismo. Con esta toolbar aquí arriba y con este texto aquí en medio. ¿Cuáles son las dos cosas principales que tienes que tener en cuenta sobre las Activities? Lo primero es que por lo general una Activity estará compuesta por una clase, como vemos aquí, la MainActivity, y por un archivo XML. Es un archivo con una estructura específica que nos identifica cuál es la forma que tiene esa pantalla. Si entramos aquí haciendo CTRL-CLICK, veremos cuál es la pinta que tiene nuestra pantalla. Tenemos varias formas de trabajar con esto. Lo más habitual es que cuando ya tengas más experiencia en desarrollo Android o tengas una pantalla partida o directamente vengas al código a añadir las configuraciones que quieras en tu pantalla. Pero para empezar, incluso para ya cosas más avanzadas, es interesante trabajar con la pantalla de diseño. En esta pantalla simplemente tenemos cuáles son los componentes de la pantalla. De momento solo tenemos este TextView, pero iremos añadiendo cosas más adelante. No te pierdas con los nombres ni con las vistas, porque todo esto lo veremos más adelante. Tenemos una serie de vistas que podemos ir arrastrando a la pantalla, como textos, botones, imágenes, y luego podemos ir haciendo cosas con ellas. Aquí podremos ir poniéndolas en distintos puntos de la pantalla, etc. Todo esto lo iremos viendo más adelante. De momento, que sepas que tienes este diseñador, donde vas a poder simplificar tu tarea de crear estas pantallas, sobre todo cuando no tengas control sobre lo que ocurre en este XML. Yo voy a hacer esto de momento, porque no quiero que nos moleste más ruido con respecto a lo que te quiero contar ahora, solo que sepas que existe esto, que usa un formato que se llama XML, aunque en principio, si utilizamos el diseñador, no vas a necesitar entenderlo mucho. Y luego tenemos aquí la clase como tal. Ahora hablaremos un poco de estos conceptos más de programación, pero tenemos la clase donde escribimos el código, donde explicamos lo que queremos que ocurra. Hay un tercer punto importante, que es si nos vamos aquí a la carpeta de Manifest, y entramos en el Android Manifest, el Android Manifest vendría a ser una configuración a alto nivel de lo que hace nuestra aplicación. Y aquí definimos distintas cosas. Por ejemplo, aquí en Label identificamos el nombre de la aplicación. Este nombre de la aplicación es el que vemos aquí debajo cuando se lanza la aplicación. También tenemos el icono, identificamos qué icono se va a usar. Por defecto nos crea uno, pero esto en el futuro ya veremos cómo podemos cambiarlo. Y bueno, algunas configuraciones. El tema, que es el que nos da la apariencia a nuestra aplicación. Todo esto lo iremos viendo paso a paso, ¿no? Pero que te hagas una idea que existe este archivo, que es donde se configura a alto nivel, que es lo que va a hacer nuestra aplicación. Y luego además le tenemos que indicar cuáles son esas pantallas que va a utilizar. Esos puntos de entrada que hablábamos, que son las activities. Así que aquí, mediante este pequeño XML, se le identifica que esta activity forma parte de esta aplicación. Si no añadimos la activity aquí, no vamos a tener forma de utilizarla dentro de nuestro proyecto después. Esto de aquí, aunque ahora tampoco tiene demasiada importancia, es que como vamos a tener varias activities en nuestra aplicación, con estos valores le identificamos que esta es la activity principal, la que cuando le demos al botón de arrancar va a ser la que nos va a lanzar primero. Vale, pues entonces ahora vamos a ver algunos conceptos importantes de programación. No voy a entrar muy a fondo porque los quiero explicar en otro vídeo, pero te voy a explicar muy a grandes rasgos qué es cada cosa. Por un lado tendríamos el concepto de clase. Una clase vendría a ser una representación de un elemento. Esa clase puede tener dos cosas, que son o funciones, que son trozos de código a los que podemos llamar para que se ejecute una acción, o estado, que son valores que esa clase puede almacenar para luego hacer cosas con ellos. De una única clase se pueden generar un número ilimitado de objetos normalmente. A estos objetos se les llaman instancias específicas de una clase, de tal forma que si dos objetos tienen distinto estado, vamos a imaginarnos por ejemplo que yo tengo una clase persona y que esa clase persona tiene un nombre y una edad. No intentes entender todo esto de primeras porque es mucha información, pero quédate con eso, ¿no? Tenemos una clase persona y una persona puede tener un nombre y una edad. Entonces, aquí podríamos tener nosotros varios objetos. Podríamos tener un objeto 1 que sea una persona y que el nombre sea John y la edad sea 20. Y luego podríamos tener otro objeto 2 que sea también de tipo persona, con un nombre que sea Tom y una edad que sea 15. Tenemos dos personas, dos objetos, dos instancias de esta clase y cada una de esas personas tiene un valor distinto, un estado distinto. Por tanto, cuando hagamos operaciones con esos objetos, dado que tienen estados distintos, pues las operaciones pueden devolver distintos resultados. Esto nos lleva a ver otro concepto que es el de variable. Una variable es un elemento que guarda un valor de forma temporal. Aquí, por ejemplo, nos hemos creado dos variables, o1 o 2, y yo luego estas variables las podría usar después para hacer... Imaginemos que estamos en una función, ahora explico lo que son las funciones. Podría hacer o1.name para recuperar el nombre. Esto puede ser una creación de un objeto o puede ser, por ejemplo, sumar dos valores o puede ser realizar otra operación y guardar el resultado en esa variable. Y luego tendríamos lo que se denominan funciones, que son conjuntos de código que podemos ejecutar llamando al nombre de esa función. De tal forma que podemos guardar cosas más complicadas en una única función y además esa función la podemos llamar desde distintos sitios y reutilizar esa parte del código. Todo esto ya te digo que es muy avanzado y que seguiremos viendo más cosas sobre esto en futuros vídeos. Y de hecho, déjame en los comentarios todo lo que no vayas entendiendo porque así iré creando vídeos sobre ellos, por ejemplo, si alguno de estos conceptos no te ha quedado del todo claro. Pero ahora vamos a volver a la MainActivity porque vamos a empezar a utilizar todos esos conceptos aquí. Lo primero que quiero que veas es que aquí tienes una clase que se llama MainActivity y esto significa que extiende otra Activity. De esto sí que olvídate ahora mismo, pero las clases pueden coger todo ese conocimiento que tenemos de otra clase y utilizarlo a su favor para que no tengamos que repetir todo el código que la clase padre ya tenía. Esto se denomina extender y va a ser algo que en programación orientada a objetos va a ocurrir muy a menudo. Por otro lado, aquí tenemos una función. Si te has fijado, las funciones se definen con la palabra reservada fan. Estas funciones pueden estar por libre y no pertenecer a nadie o pueden pertenecer a una clase. Cuando nosotros definimos funciones dentro de una clase, luego los objetos que creemos podrán utilizar esas funciones. En particular, cuando extendemos de una clase y queremos cambiar lo que una función de esa clase padre hace, utilizamos la palabra reservada override, que significa que vamos a sobrescribir el código que la clase padre estaba utilizando para esa función. Si queremos llamar a lo que hacía la clase padre y hacer alguna cosa extra, podemos llamar a super.oncreate, esto está llamando al código que tiene la clase padre implementado para esta función y luego nosotros añadimos como extra lo que queramos. Esto va a ocurrir muchísimo dentro del framework de Android porque casi todas las clases que creemos extenderán de otra clase y tendremos que sobrescribir ciertas funciones o ciertos métodos. Estas dos palabras son un poco equivalentes. Las podremos sobrescribir para añadir comportamiento extra. En nuestro caso, por defecto, lo que sí o sí vamos a necesitar para una activity es sobrescribir la función oncreate. De toda esta parte, olvídate, no es algo que nos importe ahora, pero lo que sí que nos importa es esta línea, la de setContentView. Si recuerdas, hemos dicho que tenemos aquí un XML. En el XML podemos modificar cómo se va a ver esta vista. Ya hemos dicho que en principio no necesitamos saber cómo funciona el XML, sino más bien cómo utilizar este diseñador. Una vez que tenemos creado la pinta que tiene esa pantalla, la estructura, lo que hacemos es llamar a setContentView y esto lo que hará será lo que se llama inflar el XML. Inflar consiste en convertir el XML, que no es más que un archivo de texto como vemos aquí, en una serie de objetos de las clases correspondientes a las vistas que estamos utilizando en ese XML. De tal forma que nosotros luego, por código, podamos acceder a esas vistas. Si nos fijamos ahora mismo en lo que tenemos aquí, vamos a verlo en diseño, es un TextView. Esto es un tipo de vista que podemos utilizar que cuando hagamos el setContentView va a convertir este archivo en un objeto real de tipo TextView, de tal forma que luego lo podemos modificar desde nuestro código. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Para recuperar una vista desde un XML, lo único que tenemos que hacer es utilizar la función findViewById, pasarle por aquí el identificador que le hayamos puesto a esa vista. Ahora mismo no tendrá ninguno, pero aquí en attributes le podemos dar un identificador. Lo vamos a llamar, por ejemplo, HelloText. Normalmente en los nombres de los identificadores se separa mediante guión bajo cada una de las palabras. Así que lo vamos a llamar así, HelloText. Y ahora nos podemos ir a la MainActivity y acceder a ese texto haciendo r.id.helloText. R es una clase especial de Android que lo que hace es aglutinar todos los recursos que se creen bajo la carpeta de recursos de Android. En uno de los próximos vídeos te explicaré cómo es la estructura de un proyecto en Android. Lo que pasa es que ahora ya quería que empezáramos a hacer cosas, pero quédate con que todo lo que añadamos en recursos va a tener un identificador al que podemos acceder de cierta manera, en función del tipo. Por ejemplo, los XML que identifican a las Activities se denominan Layouts. Así que para acceder a uno de ellos tenemos que escribir r.layout. y el nombre que le hayamos dado aquí bajo Layouts, en este caso ActivityMain. Por el contrario, si a una de las vistas le hemos puesto un identificador, accederemos por r.id. Aquí hacemos punto y nos saldrán todos los identificadores que tenemos, tanto los propios como los que nos dan las librerías que utilicemos dentro de Android. En nuestro caso, el que nos importa es el que hemos creado nosotros, que es HelloTest. Y luego por aquí, entre este símbolo de mayor y menor, le tenemos que identificar el tipo de la vista que queremos recuperar. En nuestro caso, si recuerdas, esto es de tipo TextView. Aquí lo tenemos, de tipo TextView. Así que nos volvemos aquí y le decimos que esto es de tipo TextView. Esto, si no lo guardamos en ningún sitio, pues tampoco vamos a poder hacer mucho más con ello, porque si nos vamos a una línea después no vamos a poder hacer nada con esa línea. Lo que tendremos que hacer es guardarlo en una variable. Para ello, escribimos val, el nombre de la variable, que lo vamos a llamar HelloText, y lo igualamos con el valor que queremos guardar en esa variable. Al igual que en los XML, se suele poner con guión bajo los nombres, en Coldin y en Java se suele utilizar con la nomenclatura que se llama camelCase, que es empezamos la primera palabra con minúscula y luego cada separación de palabras utilizamos mayúsculas. Con esto, lo que podríamos hacer ahora mismo es modificar el valor de ese HelloWorld y podríamos hacer HelloText.Text y darle otro valor, pues por ejemplo HelloAndroid. Aquí cuando hemos hecho HelloText y le damos a punto, nos salen un montón de propiedades de ese TextView. Aquí esto hay que aprendérselas poco a poco, solo las que sean más útiles normalmente, yo mismo no me conozco todas las propiedades que tiene un TextView, por ejemplo, pero poco a poco irás aprendiendo las que necesites, por esto no te agobies ahora. Iremos viendo vídeos donde poco a poco irás descubriendo para qué sirven las más importantes. Una de las más importantes en un TextView es saber modificar el texto, es simplemente con Text. Si yo ahora vuelvo a ejecutar esto, veremos que ahora en vez de HelloText, tenemos HelloAndroid. Hemos conseguido modificar el valor del TextView que tenemos en esta Activity. Sé que son muchos los conceptos, de momento ve escribiendo, ve repitiendo lo que yo voy haciendo para que vayas cogiendo su altura y poco a poco iríamos aprendiendo más cosas que te ayudarán a entenderlo paso a paso. Así que ya hemos visto qué es una Activity, cómo está formada, incluso hemos cambiado el valor del texto que teníamos en la Activity. Ahora quiero hablarte de otra parte muy importante dentro de las Activity que es el ciclo de vida de una Activity. Muchos de los componentes de Android tienen ciclos de vida que a lo que se refiere es cada una de las etapas, cada uno de los puntos por los que pasa ese componente. El de la Activity es especialmente importante que lo conozcas porque es uno que vas a utilizar muy a menudo. Realmente existen muchos más pasos dentro del ciclo de vida a los que te voy a enseñar hoy aquí, pero quiero que empieces con los más básicos para que entiendas bien cómo funciona y poco a poco iremos descubriendo el resto. Así que vente y te voy a contar cómo funciona en cada uno. El ciclo de vida de Android tiene una serie de pasos que se corresponden con la visibilidad que tiene la Activity en cada momento. Es decir, en función de si la actividad está completamente visible, parcialmente visible, si ha ido a un segundo plano o incluso se está destruyendo porque el sistema necesita recursos de memoria, nuestra Activity pasará por distintos puntos. Uno que ya conoces es este de OnCreate. Es uno de los puntos del ciclo de vida, se considera el primer paso dentro del ciclo de vida y es el primero que se va a llamar. Por tanto, en este OnCreate es normalmente donde solemos hacer las inicializaciones de todo lo que necesitamos. Por ejemplo, cargar el layout de esa Activity, configurar todos los componentes para que se vean como queremos, engancharnos a ellos por si queremos actuar en función de ciertas cosas que pasen. Así que todo eso normalmente lo haremos en el OnCreate. El antagónico del OnCreate, el contrario, sería OnDestroy. Cuando estamos empezando a escribir el nombre, veremos que nos permite autocompletarlo. Es muy útil utilizar esto porque de esa forma no tenemos que aprendernos de memoria todos. Simplemente hacemos clic aquí y nos rellena OnDestroy. OnDestroy sería el opuesto. Es decir, que si hay algo que tengamos que deshacer antes de que la Activity se destruya, tendríamos que hacerlo en este punto. Es importante, por ejemplo, si estamos conectados a otros servicios, por ejemplo, estamos escuchando la localización de nuestro dispositivo o cosas así que son un poco más pesadas y que no queremos que sigan sobreviviendo cuando la actividad se destruya, todo esto lo tendríamos que hacer en el OnDestroy. Lo que voy a hacer para que veamos cuando pasamos por cada uno es utilizar una funcionalidad de Log que nos va a permitir enviar mensajes a esta pantalla de Logcat de la que te hablé al principio, en el vídeo de Android Studio. Si no lo viste, te dejo por aquí la tarjeta para que le eches un ojo. Aquí ya nos salen algunos componentes. Vamos a marcarlo en Debug para que solo nos aparezcan los que lancemos en modo Debug y además podemos borrar los que ya haya en cualquier momento por si necesitamos un poco más de limpieza para ver lo que está pasando. Cuando creamos un Log, tenemos que utilizar la palabra Log y luego podemos escribir o de tipo Debug que es el que utilizaremos cuando estamos depurando, cuando estamos probando nuestra aplicación pero que no se verán cuando ya hagamos una versión final de esa aplicación que luego vaya a subir a la Play Store o que vamos a compartir con gente. Así que esto es muy útil sobre todo para depurar, para ver qué está pasando en cada punto. Y este Log recibe dos argumentos. El primero es un Tag que lo vamos a definir aquí como una variable como las que vimos antes. Vamos a llamar valTag igual a MainActivity, por ejemplo. Este Tag lo que nos va a permitir es filtrar de forma sencilla luego en el Logcat de aquí debajo. Así que es muy útil que le demos un valor interesante. Aquí pondremos Tag y vamos a poner que estamos en OnCreate. Vamos a utilizar lo mismo pero para el OnDestroy. OnDestroy. Esto vendría a ser la primera función que se lanza justo cuando se arranca la actividad y la última que se lanza cuando se está destruyendo la actividad. Entre medias tenemos varias. Tenemos otro paso intermedio que sería OnStart y OnStop que serían una vez más los antagónicos. Estos se lanzan cuando la aplicación va a segundo plano. Es decir, que o se pone otra actividad por encima o incluso le damos al botón de Home o nos cambiamos por aquí a otra aplicación. Pues todo esto hace que nuestra Activity no se destruya del todo porque no se va a destruir hasta que el sistema lo decida y necesite esos recursos para otra cosa. Pero sí que se queda en un estado como dormido. En este punto seguramente también querremos hacer muchas cosas que no nos interese que se sigan ejecutando mientras la aplicación no se use. Por ejemplo, imagina que estás actualizando algo continuamente en la pantalla porque quieres una actualización en tiempo real pero mientras la pantalla nos esté viendo pues no quieres estar utilizando esos recursos. Entonces lo puedes arrancar en el OnStart y destruirlo en el OnStop. Y hay otro más, otro incluso más alto que sería OnResume y el contrario sería OnPause. Este ocurre cuando nuestra Activity se sigue viendo en pantalla pero hay algo por encima que lo bloquea por ejemplo un diálogo o cosas así. En función de lo pesada que sea la tarea y de lo que esté bloqueando el resto de elementos de nuestra aplicación o incluso de otras aplicaciones nos interesa ser más restrictivos o menos sobre el punto en el que vamos a hacer las cosas. De momento quiero que te quedes solo con OnCreate y OnDestroy pero que sepas que existen y el orden en el que se ejecutarían son este. Primero se ejecuta OnCreate luego se ejecutaría OnStart posteriormente se lanza OnResume esto una vez que la Activity ya está en pantalla ya hemos pasado por estos tres pasos y luego volveríamos hacia atrás en función de la cantidad de bloqueo que generemos sobre esa Activity es decir que solo haya un diálogo que nos vayamos a otra pantalla o que se destruya la Activity pues pasaremos por unos puntos u otros. Los siguientes pasos serían primero OnPause luego OnStop y luego OnDestroy y podemos añadir más logs para ver cuándo va ocurriendo cada uno. Esto te recomiendo que hagas tus pruebas con otras aplicaciones moviéndote de unas aplicaciones a otras pasando la aplicación a segundo plano volviendo a traerla a la pantalla principal porque todo eso te va a ayudar a entender mucho mejor cómo funciona el ciclo de vida de la Activity. Una vez lo tenemos cuando lo ejecutemos ahora deberíamos ver en el LogCAD esas actualizaciones. Voy a filtrar aquí por MainActivity y de esta forma ya solo tengo los logs que hemos creado. Como ves hemos pasado por OnCreate OnStart y OnResume. Si yo ahora le doy al botón de la Home como ves la Activity pasa por OnPause y OnStop. La Activity ya no es visible así que se queda en el estado OnStop. Si la vuelvo a recuperar pasa lo contrario se vuelve a lanzar OnStart y OnResume. Pero no se ha pasado ni por OnCreate ni por OnDestroy. Así que la Activity como tal nos ha recreado no hemos tenido que volver a inflar el layout. Si yo por ejemplo lanzo el cajón de aplicaciones hemos llegado aquí hasta OnStop y si elimino la aplicación por completo ya pasaría por el OnDestroy porque la Activity ya no se va a volver a mostrar. Hay un caso especial que de primeras puede que no se nos ocurra y es que la Activity se tiene que recrear a menudo por distintas razones. Esto es lo que se llama cambios de configuración y el cambio de configuración más habitual que ocurre es que rotemos la pantalla. Si te fijas aquí ya tengo OnCreate, OnStart y OnResume porque se ha ejecutado la Activity pero si yo ahora roto la pantalla si te fijas aquí lo que ha ocurrido es que hemos pasado por el OnPause en OnStop y OnDestroy y se ha vuelto a recrear con OnCreate OnStart y OnResume. Otro cambio de configuración puede ser porque el usuario cambie el idioma del dispositivo así que por tanto tenemos que estar pendientes a estos posibles cambios y actuar de la mejor manera posible en función de cada uno de los estados. Esta es una de las partes más complejas de Android así que poco a poco. De momento con que entiendas cómo vamos pasando por cada uno de los puntos del ciclo de vida será más que suficiente. Aquí no tengo forma de enseñarte cómo se queda solo en el OnPause porque no tenemos ningún diálogo en nuestra aplicación pero vendría a ser en esas situaciones en las que mostramos algo por encima pero la Activity se sigue viendo. Así que nada ya has visto cómo funcionan las Activity este vídeo es un poco denso te recomiendo que lo veas que tomes notas que hagas pruebas tú mismo añadiendo los logs viendo por dónde pasa moviéndote por las aplicaciones del dispositivo y viendo cuándo salta cada uno de esos estados y es importante que entiendas al menos estos seis pasos dentro del ciclo de vida de tus aplicaciones Android. Las Activity son un componente principal y necesitas dominarlas para poder seguir avanzando así que lo dicho ve este vídeo cuantas veces necesites para salir de todas las dudas y si tienes cualquier duda tanto en los comentarios como apuntándote al curso y accediendo al Telegram privado ahí podrás ir resolviendo todo lo que necesites. Muchas gracias por tu interés en este curso si quieres seguir avanzando en él cuando esté disponible te dejaré aquí el siguiente vídeo también tienes la playlist para ver todos los vídeos que han salido hasta ahora y si te ha gustado dale like suscríbete dale a la campanita porque eso me ayuda a seguir creciendo y seguir trayendo contenido para ti. Muchas gracias DevExperto nos vemos en el siguiente vídeo.